Listo. Les decía que en cualquiera de las dos herramientas podemos hacerlo. Finalmente, en cualquiera de las dos vamos a escribir código. Aquí lo complicado es escribir ese código de forma correcta. Si no lo escribimos bien, en ninguna de las dos herramientas va a funcionar. Entonces, esa es la parte que tenemos que revisar. Que nuestra interpretación de la sintaxis sea adecuada. ¿Profe? Ay, no quiero sonar tan mejor. Bueno, ¿cree que sea posible que nos diera un día más de tiempo? Es que la verdad, mire, yo no soy tan hábil en esto y yo siento que sí me voy a tardar más. ¿Y se van a poner a trabajar durante sus vacaciones? Pues, o sea, los que quieran entregarlo mañana y que disfruten sus vacaciones, pues bien. Pero en mi caso, yo sí quiero de perdido un día más para hacerlo lo mejor posible. Porque yo sí me tardo bastante. Voy a checarlo, chicos. ¿Va? Sí, gracias, profe. Profe, gracias. Ok. Va. Juan, ¿ya tienes el host? Ya, vamos al WordBranch, entonces. Ajá. Ya estamos aquí. Ok. Un paréntesis, profe, nada más. Ajá. O sea, nosotros debemos también de ponerle, por ejemplo, NumberBarchar. Y ahí es donde lo que nos hizo la otra vez de Juan Cabrera. Ah, está, está. ¿Y así? Eso es en los inserts. Nosotros vamos a ir insertando filas dentro de las tablas. Este, sí, también, ¿va? Ok. Entonces, Juan, por ahí tienes el diagrama lógico. ¿El que se hizo el diagrama? Ajá. No. El que nos compartieron ahorita. Ah, ese. El que pasó pane, ¿no? ¿Sí? Por eso el diagrama lógico. Ok, ok. Chicos, andan medios despistadones, ¿eh? En realidad, el que no le hablemos a las cosas por su nombre. Se perdió. Pues hace que no comprendan de repente bien el concepto o lo que estamos haciendo o nos perdemos, ¿va? Entonces, traten de usar el nombre correcto para cada una de las cosas que estamos haciendo. Sí. Ay, no lo encuentro. Aquí está. Este, ¿no? Es correcto. Entonces, del empleado nos falta la llave foránea, número de departamento. Y del trabajador, en el departamento nos falta la llave foránea, número de trabajador, perdón, número de trabajador que es el jefe. ¿Correcto? Sí. Ok. Entonces, vamos a comenzar agregando la primer columna. De empleado. De empleado, ¿va? Sí, ya. Entonces, ahorita la tabla ya existe. Lo que vamos a hacer es modificarla. La modificación que le vamos a hacer es agregar una columna. ¿Va? Va. Entonces, ahí en la presentación, Juan, tenemos la sintaxis para agregar una nueva columna a la tabla. Entonces, si nos compartes la presentación. Voy, voy. Ya le encontré. 2.5, ¿no? Ajá. Compartiendo. ¿La habrías cerrado, Juan? Es que no encontraba la imagen y no me dejaba más. Pero la encontré. Ok, debe estar... Más abajo, más abajo. Por la 20. Ahí está. Espera, espera. En la 20 es para modificación de tablas. Podemos renombrar tablas. Mal plan, Juan. No sé qué pasa. Cuando lo habilito, me saca, pero ya, no pasa nada. Ok. Y ahí tenemos la sintaxis para modificar una columna, para añadir una columna. También en la 21 tenemos opciones para establecer un valor por default a una columna, eliminar el valor por default, eliminar una columna, eliminar una columna que era llave primaria y que ahora ya no queremos que sea llave primaria. en la 22 tenemos la sintaxis. Esas sintaxis están incorrectas. ¿Estas? Sí. Bueno, les voy a cargar inmediatamente las instrucciones correctas, chicos. No están tan mal, solo que después de cada alter table va el nombre de la tabla que vamos a modificar. ¿Ok? Va, así como le estás poniendo, Juan. Yo les vuelvo a cargar la presentación ya este, pues, con las adecuaciones. Pero se hace con los corchetes, ¿no, profe? Porque aquí se... No, Juan, porque no es opcional. Es, o sea, table name es el nombre de la tabla. Tú ahí, en lugar de escribir table name, vas a escribir el nombre de la tabla. Ok. ¿Va? Ok. Entonces, bueno, podemos eliminar llaves foráneas y podemos eliminar, renombrar columnas. Si yo me equivoqué al escribir una columna, el nombre de una columna, la puedo modificar o puedo también modificar la definición de una columna. Es decir, si en un principio la columna yo había puesto que era nula y después me doy cuenta que no puede ser nula, pues igual vuelvo a redefinir la columna o vuelvo a, no sé, si era entero, un dato entero y yo le puse var char, pues puedo ahí crear la columna nuevamente a través de modificar su definición. Y en la última presentación, en la 23, Juan, tenemos las instrucciones para eliminar una tabla. Entonces, para eliminar nada más uso el drop table, if exist, y el nombre de la tabla. Es decir, ya con eso elimino la tabla. Ahorita quedamos que vamos a modificar una tabla agregando la columna que es llave foránea. ¿Correcto? Entonces, vámonos por ahí a la 20, Juan. Y ahí tenemos la sintaxis para agregar una nueva columna. Es alter table, el nombre de mi tabla. Juan, para añadir una columna. Uh-oh. Ajá, lo escucho. A ver, selecciona la sintaxis para añadir una columna. Ah, ok, a ver. Esta, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, empezamos con alter table. Entonces, ya en nuestro MySQL WorkBranch. Vamos a meter el alter table. Pero si nos lo compartes, te lo agradeceríamos, Juan. Ok. Lo pongo que se comparta, ¿no? La presentación. De preferencia. Para que podamos ver las dos cosas, tanto la sintaxis como el MySQL WorkBranch. o no. Ah, sí. Ahí está. École, vientos. Entonces, por ahí, después del show tables, puedes agregar la nueva instrucción, Juan. Show tables. Show, show. Está por acá, ¿no? El profe, no. Ah, sí. Ok. Entonces, ¿cómo empezamos la instrucción? Amigos. Chicos, ayúdenle. Si no, nos vamos a quedar más tiempo. Ok, alter table. Columna. Ajá, alter table. Y el nombre de la columna. Acuérdense que aquí yo me equivoqué en la sintaxis. Se las voy a mandar corregidas. Después de alter table va el nombre de la tabla. ¿Cuál es la tabla que vas a modificar, Juan? De perdón. Ok. Entonces, pues ahí iría el nombre de la tabla. Departamento. Departamento. Ya vi, ya vi. Departamento. Ya, ya, ya. Va. Departamento. Después, ahora sí. Ad column. Ad. Común. No. No. Col. Col. Colum. ¿Cómo se llama la columna que vamos a agregar? Your name, her name is... Its name, Juan. Its name is... Nombre. Amigos. Hey, ¿Cómo se llama la columna? ¿Qué nombre tiene? ¿Cómo nos...? A ver, bájale. ¿Es el nombre o el número? Ok, entonces sería el nombre barchar 45. ¿Está bien, profe? ¿Qué tabla estás modificando, Juan? Departamento. Sería el número barchar 20. A ver. Actualmente ya creamos la tabla departamento. Sí. ¿Qué columnas ya tiene la tabla departamento? Ubicación y nombre. ¿Tiene ubicación? ¿Tiene nombre? ¿Qué otra columna? Nos falta el número de trabajador, pero creo que jefe, algo así. Es correcto. La llave foránea, ¿no? Sí. Llevo media hora diciéndoles que vamos a agregar las llaves foráneas. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Número trabajador trabajador jefe internación. Ok. Ajá, ajá. Internación. Ahora, ¿todos los departamentos van a tener un jefe? Sí, ¿no? Cada departamento tiene un jefe, o sea, destina. O sea, el departamento de limpieza tiene un jefe. El departamento de comunicación un jefe. Sí. Es correcto. Entonces, ¿sería nulo o no nulo? Ok. No nulo. No. Nulo. Ok. Ahora, este campo no es llave primaria, por lo tanto, no va a ser autoincrementable. Ni unique ni primary. Ni primary. Es correcto, Juan. Pero sí es llave foránea. Entonces, ahora sí vamos a usar el references. Entonces, vamos a escribirle, Juan. References. Ahora, table name. ¿A qué tabla hace referencia esta columna? ¿A la tabla de departamento? No. A ver, vamos al diagrama otra vez. ¿Tienes el diagrama lógico, Juan? Sí. Ese es... Ah, ya lo perdí. Voy a... Ahí tienes tu picture, ¿no? Pero no me lo muestra para compartir. Creo que tengo... Ya, ya puedo. Tenía muchas páginas abiertas. Ok. Entonces, a ver, estamos agregando la columna en la tabla departamento. La columna es número de trabajador jefe, es la FK. ¿A qué tabla... ¿A quién hace referencia? ¿De quién? Es llave foránea aquí esta columna. ¿En dónde es llave primaria? Número de departamento o número de departamento, ¿no? En... Ah, no, número de trabajador. Trabajador. Y número de trabajador en qué tabla está. Empleado. Ok. Entonces, el nombre de la tabla a la que hace referencia es a la tabla empleado. Va. Va. Sí. ¿Ya me empezaron a cachar un poquito más la relación foránea? Sí. Va. Un poquito. Ok. En lugar de table name, Juan, va el nombre de la tabla a la que hace referencia la columna. Empleado. Correcto. Gracias. Gracias por emplear. Emplear. ¿Ya? Ok. Ahora, otra vez, siguiendo la sintaxis, después de reference, va el nombre de la tabla. Ya está, es empleado. Y entre paréntesis, ¿a qué columna hace referencia? De la tabla empleado, ¿cuál es la columna? Primera. La de primary key. Sí. ¿Cómo se llama la columna? Nombre de trabajador. Correcto. Nombre de trabajador. Bien. Pero va entre paréntesis, Juan. Ok. ¿Va? Sí. Listo. Traguito. No, todavía no. ¿Cómo terminan las instrucciones SQL, Juan? Ah, con select from. No, Juan. Con... Las instrucciones SQL terminan con... Punto y coma. Punto y coma. Correcto. Entonces, ahora sí, Juan, selecciona toda tu instrucción SQL. Toda, 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 toda. A ver, vas a ejecutar solo una instrucción SQL, Juan. Esta. ¿Cuántas instrucciones estás seleccionando ahí? Dos. Esta. Ok, entonces, nada más una, Juan. Esa. Poco a poco. Bien, ahora sí, ejecútala. Ejecútala. Me... Hoy. Ay, Juan, ¿qué hiciste? ¿Y yo? Ya descompusiste MySQL Workbench. Este... ¿Quién sabe qué hiciste? Hice exactamente lo que usted me dijo. ¿Y por qué no se puso eso hace un rato? I do know. Ok. I'll say after, ¿no? Alter, alter. Alter table. ¿Cuál? Ajá. Departamento. Ahora, ya se ejecutó la instrucción, Juan. En la línea de... Hasta abajo, en la parte de hasta abajo del Workbench, ahí ves los resultados. Ah, pues estuvo bien. Tiene pelomita. Sí. Sí, o sea, más bien, oprimiste alguna tecla o algo hiciste que se puso ese texto de create table if not existes. ¿Va? Ok. Bueno, con esto ya se creó la columna trabajador. en la tabla de... de departamentos. ¿Va? Sí. Sí. Ahora, con show tables, acuérdense que yo puedo ver qué tablas tengo en mi base de datos. Si yo quiero ver qué columnas tengo, hay otra instrucción. SQL se llama describe. Describe para los cuates. Entonces, a ver, Juan, vamos a crear una nueva instrucción. SQL ¿Va? Qué boquita, ¿no? Listo. Entonces, ahí ponle describe. Describe. Espacio y el nombre de la tabla que quieres que te describa. en este caso ponle departamento. Ajá. Y punto y coma y ejecuta la instrucción. Ejecutando. Pues sí, pues ya tronó porque como no seleccionaste nada y le diste ejecutar, si no tienes nada seleccionado, se ejecuta todo de nuevo, todas las instrucciones, incluso las que ya tenías. Ah, por eso cuando lo intenté de hacer la otra vez con Adriana no salía. ¿Va? Ok. Entonces, ya ahí ustedes están metiendo el describe departamento, describe de la tabla departamento y ya les dice, ¿sabes qué? Tienes el número de departamento, la columna o el campo número de departamento, el campo nombre, el campo ubicación y el campo número de trabajador jefe. Ahí les dice si puede ser nulo o no nulo, si es llave primaria o única. ¿Sí ves estos datos, Juan? Acerca de tu tabla. Sí. Ok. Entonces, ahora vamos a añadir la otra columna que nos hace falta en la tabla de empleados. debajo aquí y hago lo mismo. Describe empleado. No, espera. Ah, bueno, sí, si quieres. Escribe empleado punto y coma espacio, entra. Y ahora la selecciono y la ejecuto. Ajá. sale una palomita. Ajá. Ajá. Y te está diciendo, ¿no? Que es la tabla empleado tiene dos columnas, tiene la columna número de trabajador y nombre. Ok. ¿Correcto? Entonces, ahora Juan, tenemos, nos falta una columna en el nombre de la empleada, en la tabla de empleados, ¿no? Fíjate en tu diagrama, ¿cuántas columnas tienes? Ok. Voy. Tengo dos. Ah, sí, me falta la llave foránea, número de departamento. Ok. Entonces, al empleado vamos a agregarle esa columna. Le puedo dejar aquí, ¿no? Sí. Y es lo mismo que acá, alter table empleado. Ajá. Empleado. Sí, es tu tabla, el nombre de tu tabla. Yes, of course. next. Add column. ¿Qué más me dice? Número de departamento. 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 Interjet Interjet No es Interjet Interjet ¿Puede ser nulo o no nulo? No nulo Ok Voy, voy Reference Departamento Ok, hace referencia a la tabla departamento Sí ¿Cómo se llama la columna de la tabla departamento a la que hacemos referencia? Número de departamento Correcto La ejecuto Ahí, ahí Juan Debajo de ese texto Que está raro el que Quién sabe cómo se puso Donde dice Create table if not exist Abajito de dónde estás Bueno, más arribita Ese Ese, mero Abajo de ese cuadro de texto Dice vertical output ¿Sí lo ves? Vertical Abajo, 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 abajo Ahí, ahí, ahí Ajá, haz clic en la X Para que se cierre ¿Va? Ok, listo Ahora si vuelves a ejecutar la instrucción describe Ahí ya nada más selecciona describe empleado Ahora ya te va a salir con las tres ¡Wow! Con las tres columnas Los tres campos de esa tabla ¡Wow! ¿Dudas, chicos? Pues creo que no Pues no, profe ¿No? ¿Sí vieron cómo están las relaciones establecidas? Sí ¿Vamos a subir el video hoy? Sí ¿Verdad? Terminando Sí, terminando Chicos, ya es una veinte Faltan dos cosas que hacer Falta las instrucciones para insertar datos Y las instrucciones para extraer datos Si alguno de ustedes quiere salir de la clase Está bien Me gustaría quedarme a terminarlo Entonces, si ustedes tienen tiempo Juan, si tienes disponibilidad Como la estructura de la base de datos La hicimos en tu base Me gustaría este Pues de ser posible que Siguieramos haciéndolo en tu máquina Yo me tengo que ir, profe ¿Sí? Bueno, entonces pásame los datos de tu base de datos Yo me conecto y yo lo hago Ah, sí Tengo tiempo ¿Va? Entonces, igual, chicos Si ustedes quieren salir ¿Verdad? Sí Lo voy a grabar y lo voy a subir ¿Va? Es que sí, ya se nos Se nos fue mucho tiempo ¿Va? Vamos Acaba ahí Entonces, estas serían las instrucciones DDL Que ustedes tienen que enviarme En la parte de DLL Ya con esto Ya tenemos Todo el modelo De base de datos creados Ahora El objetivo es Añadir información Ahora sí Ya es la información específica Para que podamos consultarla Y para que podamos tomar decisiones A partir de esta información Que vamos insertando Aquí, con la creación de la base de datos física Que fue esto último que ya hicimos Con ello estamos concluyendo El ciclo de desarrollo Perdón, de diseño De la base de datos Wow ¿Ok? Ahora tenemos que aprender a usar las bases de datos Solo las diseñamos Entonces, pues vamos por el Por el trabajo Siguiente Hasta aquí Dudas Si ustedes se equivocan En la forma de escribir una tabla El nombre de una tabla Tienen Las instrucciones Rename table Este Si les faltó alguna columna Ya vimos cómo añadir columnas Si añadieron una columna que no era Este Pues también pueden hacer un Alter table Drop column Si Se equivocaron en el nombre de una columna También pueden renombrar columnas Todas estas instrucciones Están En la presentación ¿Va? De modo que Sus bases de datos Pues tienen que quedar Poco mejor que perfectas Ya tienen las instrucciones Y las herramientas Para hacerlo Preguntas En el tercer corte ¿Qué vamos a ver, profe? En el tercer corte Vamos a ver Cómo utilizar las bases de datos Cómo obtener Básicamente Información De las bases de datos Pues no, profe Es que ahora sí que la clave Está en lo de En la tabla que hacemos en Word Hacer bien La clasificación De cada uno De los atributos Y entidades Es correcto En realidad Es una cadena, chicos Son pasos Cada paso Tiene su importancia Si se dan cuenta Desde la definición Del modelo conceptual La creación De ese diagrama Entidad-relación Si desde ahí Yo no relaciono Bien las entidades Ya se perdió En el modelo lógico El modelo lógico Es el acercamiento Visual Más cercano Que tenemos A la estructura De nuestra base De datos Ya física Entonces todos Son eslabones En una cadena Todos Tienen su importancia Si nos equivocamos En uno Pues Como Se hace una bola De nieve Que se va haciendo Más y más grande Y nos va a ir trayendo Más y más errores Por ello Lo mejor es Tener desde un principio Un buen diseño Conceptual ¿Va? Bueno Ahora Vamos a Añadir Información A nuestra base De datos Pero ya casi Se acaba la sesión ¿Les parece bien Si salimos Y volvamos A entrar Para que no Nos agarre A medias Ok Ok Keep